Oración a San Antonio de Padua para pedir su protección San Antonio de Padua, animado por la confianza que inspiras por tu santidad, hoy vengo ante tu presencia, a ti, oh fiel y entrañable servidor y consolador de aquellos que están tristes, preocupados, afligidos y en espera de protección. No desprecies pues esta súplica, no nos dejes en incertidumbre, ni bajo el poder y la maldad de este mundo, que carece de amor y compasión. San Antonio bendito, tú que gozas de todo poder y gracia, tú que odias comprendido el verdadero amor y la verdadera caridad por el necesitado y el desprotegido, te rogamos para que por tu espíritu de santidad eterna y por el poder que recibes del cielo, escuches todo pedido de ayuda, todo grito de amparo y protección, de parte de tus hermanos que están acá en la tierra, enfrentan sufrimientos, injusticias y desafíos que superan todas nuestras fuerzas. San Antonio de Padua, escucha favorablemente esta oración y dígnate mostrarle al Padre nuestra debilidad y vulnerabilidad humana. Trae esperanza y protección para este mundo y para todo aquel que desde la fe y la firme creencia en un Dios supremo, espera pacientemente por tu ayuda. Te ruego protección para mi familia y para quienes tanto amo. También ruego protejas mis bienes materiales y en especial protege mi integridad espiritual, pues el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Líbrame pues de él y de sus tentáculos sigilosamente dispersos por el mundo. San Antonio de Padua, intercedes siempre por nosotros y nunca nos desampares. Amén.